¿Cómo andas gente? Les habla Tito, aparte del grupo Lo Masa Loca, acá estamos con Washington, a encontrarnos con la otra gente ahí en Costa Hermosa, vamos a ir a despidir el año con el grupo. Está medio complicado el tiempo, está dando temporal, abundante viento, granizo, subo y aprota. Vamos a ver que sale. Sí, está lluviendo. Sí, sí. Lo digo en un pedazo, en un tramo del camino y nos vemos en el capa B. Acá hemos llegado a Costa Hermosa. Está lluviendo por suerte. ¿Qué es? ¿Un cirujano? ¿Qué es? ¿Un cirujano? Ya, ya... Vos dices que está lleno de cartas, dices? Ah, pero con buzo y toda la cosa. Mirá esto, ¿no? Se te tomó una... Se me rompeó hasta el río. ¿Vos lo viste? ¿El Diego se le escapó? ¿La vio no? Porque el Diego viene que ve cosas. El Diego ve cosas. Toma, Tito. No, acá lo vi. Y eso que no estaba con nosotros. Las cosas que vi vos y aquel, no las cuento, viste. Listo. Eso que no estaba con nosotros. Blancos, un parque de las plantas de nieve. Vuelo. Vuelo, no hay que cremos durante ese momento. Vuelo, no hay que cremoso. Vuelo, no hay que cremoso. Vuelo, no hay que cremoso y no hay que cremoso. Vuelo, no hay que cremos con los espacios de laérza. Tal vez que cremoso un prevalence clas. ¿Vuelo se le ganó y? Música 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 Yo también le dije bien y no te dije cambiado Diego y Bruno al revés Están crecidos Vamos a ver que sale ¿Viene algo? Tampoco No, 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 no. ¿Ya salió? ¿Estoy? No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.